Buenos días, bienvenidos a Morning Life acompañada por Feliciano López, el director del Mutua Madrid Open. Vamos a comenzar analizando ese duelo de la tarde de ayer, el último de la jornada, del que estábamos muy pendientes porque salía el rival de ahí de Rafa Nadal. Sí, sí, la verdad que bueno, muy buen partido. Era un duelo de jóvenes, bueno, jóvenes promesas iba a decir, pero no son jóvenes promesas, son ya el presidente del tenis, Félix tiene 18 años, creo que se llevan apenas un año y medio entre los dos. Yo a priori pensaba que Shapovalov después de su actuación el año pasado aquí, pues era un poquito el favorito en ese partido, pero bueno, la verdad es que Félix jugó muy bien, se hizo con la victoria, iba a ser el rival de Rafa el miércoles. Ayer también tuvimos la oportunidad de ver a Carla Suárez, debutaba, ganaba a la griega Sakaric, pero también momento emotivo en un día especial como el que vivíamos ayer, esa entrega del ramo a su madre en el día de la madre. Sí, sí, estamos muy contentos que, bueno, que Carla pudo ganar su partido contra Sakaric y bueno, vivió ese momento especial con su madre, ayer fue un día muy especial para todas las madres y el torneo pues tuvo ese detalle, ¿no?, de que Carla pudo entregarle a su madre ese ramo y bueno, después de la derrota de Garbiño tuvimos la otra cara de la moneda con Carla y ojalá que tenga suerte y siga adelante durante la semana. Y en la jornada de hoy también veremos a grandes favoritas disputarse esos partidos en pista, como por ejemplo es el caso de Vitova, que defiende título, pero también partidazo el que nos espera entre Azarenka y Stifens. Sí, bueno, lo que comentaba el otro día, este torneo desde el primer día tiene partidos que te puedes encontrar en cuartos semis de un gran slam, aquí juegan los 50 primeros del mundo, hombres y mujeres y bueno, pues vemos partidos que estamos acostumbrados a ver en rondas finales de torneos grandes y como este por ejemplo de Azarenka-Stifens el día de hoy que promete ser un partidazo y muchos más que vamos a tener hoy, así que bueno, hoy va a ser un gran día de tenis. Muchos partidos, como decía Feliciano, los que vamos a ver en el día de hoy, también momento de fijarnos en el cuadro de españoles porque hoy momento de ver también a Carreño, a Munar y también a tu gran amigo Verdasco. Sí, 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 hoy tenemos ya varios españoles, para empezar tenemos un Carreño o Pelka a las 12 en la central, que puede ser un partido curioso, luego tenemos un Munar-Kachanov, también un partidazo con uno de los mejores jugadores del mundo como Karen, que el año pasado terminó ganando un Master 1000 como fue Paris-Bercy contra Jaume, que llevo un año y medio jugando a un nivelazo, ha dado un cambio brutal en su tenis y en el turno de noche a Fer contra Albot, que bueno, es un jugador que no es fácil, aunque la gente no lo conozca mucho el gran público, pero es un grandísimo jugador que este año ha levantado ya un título, así que bueno, un partido interesante también para hacer, pero confiamos en que lo pueda sacar adelante. Y aunque este año Feliciano tiene otro papel diferente como director del torneo, no sé si ha entrado ya la nostalgia por no estar en pista, aunque te hemos visto matar al gusanillo. Bueno, jugué el otro día un poquito con unos clientes de Mutua Madrileña, para pasar el rato un poco con ellos y bueno, quitarme un poquito el gusanillo, como bien has dicho, pero sí, sí que es un poco una situación un poco atípica para mí, no estar viendo los partidos desde fuera, mis compañeros jugar, pero bueno, ya lo decidí hace tiempo así y así será, ya no hay manera de cambiar eso. Pues muchísimas gracias Feliciano, muchísimas gracias a todos por estar ahí, os esperamos esta noche con lo mejor de la jornada en el Facebook Live junto a mi compañero David Blay.